Es Flow, y más Flow, y más Flow. Gracias a todos por su apoyo, gracias y bienvenido a todos los nuevos suscriptores, espero que el contenido que suba de acá en adelante sea de su agrado, gracias por preferir las noticias de este lado. El día de hoy señores, tenemos de nuevo a Coscuyuela y todo este tema de los mejores del mundo, ha dado mucho de que hablar señores, sin duda alguna que cuando Kendo y Coscu se juntan, no se habla más que no sea de Kendo y Coscu señores, y el género lo sabe. Entonces este, tengo esta foto acá de Kendo y Coscu yuela juntos, básicamente señores, recordemos que cuando Kendo Kaponi salió de prisión, estaba en tiraera con Coscu yuela, y Anuel fue el que le dio la mano a Kendo cuando salió de prisión. Entonces, obviamente, Kendo Kaponi, el mánager de Anuel AA, es Fravian Eli. Cuando Kendo Kaponi salió de prisión, Anuel le dio la mano, por ende, el mánager de Anuel también era el mánager de Kendo Kaponi. Entonces, por obvias razones señores, firmaron contrato, si Kendo Kaponi está bajo contrato, y Coscu yuela en este video lo especifica. Entonces, básicamente, en el video que les voy a poner a continuación, es Coscu yuela diciendo que suelten a Kendo Kaponi, que no pueden sacar los mejores del mundo, porque Kendo Kaponi está bajo contrato, entonces me imagino yo, que Kendo Kaponi quizás tenga que sacar más temas, bajo el contrato que haya firmado con Fravian Eli, o con Anuel, o con quien haya sido señores, realmente. Entonces, recordemos que Kendo Kaponi anunció el álbum Apocalipto, cuando salió con... cuando estaba con Anuel. Así que, nada señores, vamos a tener que esperar a ver que sucede con todo esto, yo les voy a dejar el video que subió Coscu yuela. Coscu yuela lo subió... este video que ustedes verán a continuación, Coscu yuela lo subió a sus historias en su cuenta de Instagram. Así que vamos con el video, señores. La cabrón que... Meta en el pie Es no, que se encontraba toda la cosa Es para los mejores del mundo Para una cosa son los más reales y los más mierdas Y para otras cosas es A la legal Si no tienes miedo, suéltalo Suéltalo, hombre Nosotros estamos bajitos, estos son dioses Nosotros somos hijos de Dios Con la bendita La cabrón que... Ahí lo tienen, señores No quieren soltar a Kendo, señores, definitivamente Por cuestiones de contrato Todos sabemos que realmente un contrato, señores, está bajo Bajo firmas de abogados Está todo por la vía legal Entonces no se puede romper un contrato tan fácilmente Pero me imagino yo, quizá No lo sé, realmente yo no sé Mucho de contratos Pero me imagino yo que habrá alguna forma De que los mejores del mundo salgan A un Kendo Kaponi Estando bajo contrato, señores Me imagino yo que se puede Quizás no Pero si se pudiera, pues sería ideal Todos queremos escuchar los mejores del mundo, señores Como les decía en el video anterior No sé si vendrá Los mejores del mundo capítulo 5 O los mejores del mundo capítulo 2 Porque el capítulo 2 nunca salió Se supone que nunca salió Otros dicen por ahí que salió Pero que lo borraron por cuestiones legales Vamos a lo mismo Cuestiones de copyright y todo eso Pero que yo tenga entendido Los mejores del mundo capítulo 2 Nunca salió Entonces yo hice un video En donde aclaro eso, señores Cuáles son los capítulos que van Básicamente es el capítulo 1 El 2 que no existe El capítulo 3 El 4 Entonces tocaría el 5 Pero si quieren enterarse más Cómo se llaman los temas El capítulo 1, el 3, el 4 Yo les voy a dejar una tarjetita Les estará saliendo justo en este momento Para que vayan y lo vean Allí Ahí se enterarán, señores De cuáles son los Los capítulos de los mejores del mundo Así que nada, señores Esperemos a ver qué pasa Con todo esto, señores Coscubiela tiene la La mañía Yo no sé si lo han notado La mañía de rascarse la nariz Siempre que sale en video No siempre, pero casi siempre Casi siempre lo hace, señores Entonces lo voy a dejar una vez más Con lo que dijo Coscubiela, señores Que Metan el pie Que no, que se encontraba toda la cosa Para los mejores del mundo Para una cosa son los más reales Y los más mierda Y para otras cosas Es A la legal Si no tienes miedo Suéltalo Suéltalo, hombre Nosotros estamos bajitos Son dioses Nosotros somos hijos de Dios Con la bendita La cabrón que Ahí lo tienen, señores Esperemos a ver qué pasa Con todo esto A ver qué Sucede en el resto de días A ver si logran sacar Los mejores del mundo A ver si va a haber que esperar Mucho tiempo O poco tiempo Recuerden dejar en el área De comentarios People Su valiosa opinión Recuerden que los leo a todos Su opinión Es valiosa E importante Para mí, señores Los leo a todos Así que dejen en el área De comentarios Qué opinan de todo esto Qué opinan de Cosculluela Cabe resaltar Que Cosculluela Dice acá Que Ustedes Son dioses Nosotros somos hijos de Dios Pero como el que le dio la mano Entonces muchos dirían Que Cosculluela se refiere A Anuel Y a Osuna Porque Por el álbum que hicieron Hace poco Por el álbum que salió Hace poco De Anuel y Osuna Los dioses Pero Según mi lógica Cosculluela Únicamente se refiere a Anuel Y a su equipo de trabajo Porque Anuel fue quien le dio la mano A Kendo Caponi Cuando salió de prisión Era Kendo Anuel Kendo Anuel Kendo andaba siempre Con Anuel Frabiana Lee Y todo el combete Señores Así que Ya lo saben Recuerden dejar en el área De comentarios Creo que Osuna no tiene nada Que ver en esta situación Pero Comenten señores Que opinan ustedes No olviden seguirme acá En mi cuenta de Instagram Me encuentran facilito Como Flow y más Flow Espero el video Les haya gustado Si fue así No olviden dejar su like Dejen su valiosa opinión En el área de comentarios Recuerden que los leo a todos Gracias a todos Por su apoyo Gracias a los que Comparten mis videos Con sus amistades Gracias a los que Comparten mis videos En sus redes sociales Instagram, Facebook, Twitter Por todos lados Señores Estoy muy agradecido Con todos ustedes Gracias por su apoyo Esto fue todo por hoy Nos vemos en el próximo video Gracias por visitar Mi canal Es Flow Y más Flow Y más Flow